Buenas tardes a todos mis hermanos en Cristo. Yo soy Diácono Michael y estoy con Olga Jennings. Vamos a hacer la consegración a San José y vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto diario de consegración a San José. Padre y guardián mío, me entrego enteramente a ti y en prueba de la gran devoción que te tengo, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi boca, mi corazón, todo mi ser sin reservas. Y ya que soy todo tuyo, oh buen Padre, guárdame y protéjame como propiedad y posesión tuya. Amén. Una reflexión sobre San José. Para la familia es tan importante tener conocimiento de ese gran santo. San José fue un hombre puro, casto, obediente a Dios. Y fue cabeza de la familia sagrada. Él protegió a María y niño Jesús. Y Dios había escogido a ese hombre porque fue un regalo grande para la iglesia. Fue un regalo grande por toda la humanidad para hacer enseñanza a la humanidad cómo seguir a Dios perfectamente. Y nosotros, en nuestros tiempos, que la familia está sufriendo tanto, necesitamos San José más que nunca. Él es un ejemplo para los hombres. Como ser fiel a Dios y fiel a su esposa, fiel a sus hijos, como guardián de la familia. Cuando la familia es fuerte, Dios está en medio de la familia. Porque Dios mismo es el pegamento de la familia. Pero cuando uno desobedece a Dios y se aleja de Dios, la familia se deshace. Y hay problemas por todo el mundo, toda la sociedad. Y por eso tenemos tantos problemas en nuestro mundo, porque las familias están cayendo y la gente está alejando más de Dios. Entonces, esa consagración que vamos a comenzar hoy va a ser una ayuda grande para mejorar las familias, acercarnos más a Dios. Día primero, ¿por qué consagrarse a San José? Cuando Dios desea elevar a un alma a mayores alturas, la une a San José, dándole un gran amor por el buen santo. ¿Quieres ascender a mayores alturas en la vida espiritual? La consagración a San José lo logrará. Muchos cristianos se han consagrado a la Santísima Virgen María para unirse más a Jesús. Sin duda, la consagración a María es una de las mejores cosas que puede hacer por tu vida espiritual. Lo esencial de la consagración mariana es que te ayuda a convertirte en otra. María, María para Jesús, es decir, una compañía fiel, amorosa y confiable del Salvador. La consagración a San José tiene un efecto similar. La consagración a San José te ayudará a convertirte en otro José para Jesús y María. Es decir, cuando te entregas totalmente a San José, te conviertes en una compañía fiel, amorosa y confiable de Jesús y de María. En el Nuevo Testamento leemos que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Lucas 2.52 Bajo el atento cuidado de sus padres. Ese crecimiento puede también sucederse si te encomiendas al cuidado paternal de San José. San Bernardo de Claraval explica en lo que consiste esto. ¿Quién y qué clase de hombre fue este bendito José, que por su nombre se puede deducir que excepcionalmente mereció ser tan honrado que se lo reconoció y llamó Padre de Dios? San José, pues, es el que hace crecer. San José, pues, es el que hace crecer. No solo te ama paternalmente, sino que tiene el poder de hacer crecer la presencia de Dios en tu vida y elevarte a mayores alturas en tu vida espiritual. Durante los siglos, este secreto de San José estuvo oculto, aunque los santos, los místicos y un puñado de papas lo sabían. Ahora te toca a ti descubrirlo. Ahora es el tiempo de San José. La iglesia y el mundo tiene una gran necesidad de San José. Lo necesitamos para que nos ayude a regresar al amor de Jesús y para llevar una vida llena de virtudes. Asimismo, necesitamos desesperadamente la protección de San José. La familia, que es el fundamento de la sociedad, se encuentra bajo ataque. La familia de Dios, la iglesia católica, también sufre ataques violentos del mundo, de la carne, del demonio y de alguno de sus hijos propios. Necesitamos que San José nos proteja. Él es nuestro amoroso y misericordioso Padre espiritual, un hombre santo, fuerte y siempre dispuesto a ayudar. San José está unido eternamente a Jesús, a María y a la iglesia. Así como protegió a la Sagrada Familia, nos protegerá a nosotros siempre que nos encomendemos a su corazón paternal y a sus cuidados espirituales. San José es tu padre espiritual. Todos los hijos se parecen a sus padres, y si tú eres hijo o hija de San José, tienes que parecerte a él, especialmente por la imitación de sus virtudes y por su fidelidad a Jesús y a María. San José cumple un rol vital, dador de vida, en nuestro crecimiento espiritual y en nuestro bienestar. Esta es la esencia de la consagración de San José. El Beato Guillermo José Chaminade lo explica muy bien y afirma. San José no fue un instrumento pasivo en la gran obra de nuestra salvación. Cumplió un rol muy activo, y por este motivo fue parte de los consejos misericordiosos de la sabiduría encarnada. El amor misericordioso de Dios te dio a San José para que sea tu padre espiritual. ¿Estás listo para ascender a mayores alturas en la vida espiritual? ¿Estás preparado para acercarte más a Jesús y a María? ¿Para vivir y crecer en la virtud? Entonces, busca a José. Nos vamos a consagrar a San José. Pondremos a su pie todo lo que somos y todo lo que tenemos. San Pedro, Julián e Imar Litanía de San José Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyanos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo, Redentor del Mundo. Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios, Santa María, San José, Noble Retorno de David, Luz de los Patriarcas, Esposo de la Madre de Dios, Casto Guardián de la Virgen, Padre Nutricio del Hijo de Dios, Ferviente Defensor de Cristo, Jefe de la Sagrada Familia, José Justísimo, José Castísimo, José Prudentísimo, Ruega por nosotros, José Valentísimo, Ruega por nosotros, José Fidelísimo, Ruega por nosotros, Espejo de Paciencia, Ruega por nosotros, Amante de la Pobreza, Ruega por nosotros, Modelo de los Obreros, Ruega por nosotros, Gloria de la Vida Doméstica, Ruega por nosotros, Guardián de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Pilar de las Familias, Ruega por nosotros, Consuelo de los Afligidos, Ruega por nosotros, Esperanza de los Enfermos, Ruega por nosotros, Patrona de los Muribundos, Ruega por nosotros, Terror de los Demonios, Ruega por nosotros, Protector de la Santa Iglesia, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Ten piedad de nosotros, Lo hizo, Señor, de su casa, Y administración de todas sus posesiones, Oremos, Oh Dios que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre, Concédanos la gracia de tener como nuestro antecesor en el cielo a aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector, Tú que vives y reinas por los ciclos de los ciclos. Amén. Oración del Papa San Pío X a San José Obrero Glorioso San José, Modelo de todos los trabajadores, Obténme la gracia de trabajar con espíritu de paciencia y por la expiciación de mis innumerables pecados, De trabajar a conciencia, Poniendo el culto al deber por encima de mis inclinaciones, De trabajar con alegría y gratitud, Considerando un honor el ejemplar y desarrollar por el trabajo los dones que he recibido de Dios, De trabajar con orden, paz, moderación y paciencia, Sin retroceder jamás ante el cansancio y las dificultades, De trabajar sobre todo con pureza de intención y desprendimiento de mí mismo, Teniendo siempre ante mis ojos la muerte y la cuenta que deberé ducir del tiempo perdido, De los talentos inutilizados, del bien omitido y de las buenas complacencias en el éxito tan fundistas para la obra de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.